Amigos televidentes de Puerto López TV, Canal 3, en nuestro recorrido que diariamente hacemos por nuestro Puerto López, llegamos hasta acá, el sitio donde siguen avanzando los trabajos del muelle para los pescadores de Puerto López. Es fundamental y es importante apreciar que esta obra llama la atención de los propios Lopense y también de la gente que visita Puerto López. Entonces, sin duda una obra monumental, una obra importante, pese a que ha habido algunas observaciones que se están haciendo por parte de los pescadores en cuanto a la capacidad para poder acoger a las embarcaciones, pese a todo esto, estos trabajos avanzan. En lo que podemos señalar, no sé si podamos hacer un zoom, vemos que hay muchas personas que llegan hasta acá a Puerto López y les llama la atención la manera como está avanzando esta obra. Muchos aprovechan para tomarse una foto, traen a la familia y es importante también destacar que una vez que esta obra culmine, se van a converger acá las dos actividades como son la pesca y también el turismo que también es importante para Puerto López. Si nos permite, acá tenemos un caballero, si nos permite, ¿usted de dónde es caballero? De Machalilla. De Machalilla, ¿cuál es el nombre suyo? Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez de Machalilla, ¿a qué se dedica usted caballero? Bueno, yo a conducir, tengo una camioneta. Hace una camioneta. ¿Qué le llama la atención del muelle de acá que se está haciendo para los pescadores de Puerto López? Bueno, esta obra está muy importante para los trabajadores de la pesca que combinan aquí el cantón Puerto López. Está muy bueno. ¿Usted ha venido antes aquí a Puerto López y no se dio cuenta de cómo estaba el avance? No, no, recién vengo hoy día. ¿Quién le llama la atención, por ejemplo? Sí, está bastante llamativo, está bien adelantado. Lo importante es que a través de este gobierno se logre apreciar, se logre apoyar las iniciativas que se hacen por parte del gobierno nacional. Vamos a ver si ya pasamos por acá, tenemos unos visitantes por acá. ¿Con quién tenemos? ¿Podemos conversar con ustedes? ¿Le llama la atención el muelle, no? La verdad que sí, buenos días. ¿El nombre suyo es de dónde es usted? Federico, soy argentino pero vivo en España. Ah, vivo en España, de visita acá en Puerto López. Sí, de vacaciones por aquí. ¿Qué le llama la atención de Puerto López, aparte del muelle y todo acá? Bueno, el malecón es muy bonito, la verdad que lo hemos caminado todo y es un sitio muy tranquilo, muy bonito para pasear, para disfrutar de la tranquilidad. El puerto también, nos llama la atención la cantidad de pescado que recogen a diario, pescados muy grandes y bueno, bien, disfrutando del sitio y de Ecuador, es muy bonito. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes acá? Hasta el día 28 estamos aquí. Esperemos que van a seguir disfrutando, cómo avanzan los trabajos, la parte ecológica, la parte turística, usted ya lo dijo, la parte también ecológica, los pescados también. Exacto, sí, la verdad que sí. ¿La gastronomía qué tal? ¿Le gustas acá? Muy buena, sí, la verdad que sí. ¿Cuál? ¿Qué ha comido, por ejemplo, usted? Bueno, lo que es el arroz con mariscos, bueno, también venimos de la otra parte, de la parte de la selva de Ecuador. De la Amazonía. De la Amazonía, claro. Y bueno, comiendo la verdad que bastante bien, de todo. Un mensaje para tu país, la gente que nos está viendo a través de internet, todo el mundo. Bueno, que vengan a visitar Ecuador, que es un país muy bonito, la gente es muy cálida, es muy amable y nada, la verdad que no tenemos ganas de volver a nuestra tierra. Muchas gracias, muchas gracias. Un mensaje pronto, saluda a sus compatriotas, amigos que nos están viendo a través de internet. Un mensaje, ¿qué le parece Puerto López? Bien, muy bien, es mi segunda vez en Ecuador, estuve en el año 2010 y bueno, estuve trabajando en la sierra, pero no conocía la costa y la verdad que muy bien. ¿Primera vez acá en Puerto López? Sí, sí, en Puerto López, sí, ahora estamos recorriendo y vamos a seguir viaje y bueno, son unos días de vacaciones. ¿El nombre es suyo? Mi nombre es Gervasio, Arroyo. ¿De dónde es usted? Yo soy argentino, somos hermanos, él vive en España, pero vengo desde Argentina. Perfecto, un mensaje, ¿cómo me está tratando la gente de Puerto López? Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy buena información, la gente muy cálida, muy amable, los servicios que ofrecen también están muy bien. Hay distintas variedades de opciones, turismo, bicicleta, pesca, buceo, caminatas, la verdad que está muy bien. Agradecemos mucho y su mensaje a todos. Gracias a ustedes, gracias. Compañeros, con mis hermanos acá argentinos que recorren nuestro país, gracias por compartir con ustedes. Saludos, gracias Canal 3 también, ¿no? Muchas gracias. Con imágenes de Don Silvio Mero, informa para ustedes, Tondi Quijije.